Hoy el negocio miguelista está desabastecido de aquí de Catamarca porque no tienen un lugar, un centro de compra importante para poder abastecerte y eso hace que pierdan competitividad. La idea es, como en muchos lugares del país que lo hicimos, es que estos negocios empiecen a ser competitivos y tengan la gran oportunidad de poder crecer. Cuando crece el negocio detallista en cualquier parte del mundo, en Argentina o donde sea, crecen un montón de cosas. El carpintero, el albañil, el zapatero, todo el mundo crece. Cuando desaparecen los negocios minoristas, lamentablemente desaparece la fuente de trabajo y eso realmente es una situación que no nos debería pasar a la Argentina. Empiezan los grandes monopolios a trabajar, empiezan a jugar el poder, empiezan a pagar los precios el consumidor que no debería pagar. Bueno, la idea nuestra, como siempre, seguimos trabajando hace 46 años en este desarrollo y vamos a seguir en esto porque es lo que nos gusta. ¿Cuál sería la inversión que ustedes estarían dispuesto a realizar? Es bastante importante, es un salón entre 6 y 8 mil metros. Es una inversión bastante importante para la zona. ¿Desde el gobierno de la provincia qué le ofrecieron? El gobierno de la provincia nos está ofertando todo el apoyo y con eso nosotros que nos ofercan el apoyo va a ser importante porque le vamos a devolver este apoyo con más fuentes de trabajo, no ficticias sino reales. ¿Hubo algún compromiso de la empresa en incorporar en la venta a productos catamarqueños? Por supuesto, sí, sí. Los que podamos incorporar acá los vamos a incorporar. También podemos hacer que muchos productores de aquí nos produzcan mercadería para nuestras marcas para que distribuyan en todo el país. Nosotros, vendedores de nueces, somos muy importantes, pasadudas somos importantes, aceitunas. Y si hay acá pequeñas fábricas que nos pueden producir para vender en todo el país, lo vamos a hacer porque es nuestro deber. ¿Dónde se va a radicar la planta? Estamos buscando el lugar, todavía no tenemos el lugar fijo, estamos viendo si podemos ubicarnos cerca del mercado, que es donde queremos, porque así manejamos un polo comercial importante y es la idea nuestra. ¿Dentro de este año va a ser la inversión? Sí, sí, sí. Si logramos conseguir la ubicación y todo, va a ser dentro de este año y es posible que esté abierto antes de lo previsto.